¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito. No olvides suscribirte a este canal. El día de hoy venimos aquí para reaccionar a este encuentro de México vs Brasil, donde a mi parecer fue un robo ya que Brasil avanzó a la final. Y no neguemos que es un equipo fuerte, pero nuestras aztecas venían también en su racha de victorias. Y a mi parecer fue una falla completamente arbitral. México fue una de las más grandes sensaciones de este torneo de la CONCACAF. Y a pesar de que expulsaron a Nicolette Hernández al minuto 29, nuestras aztecas lo dieron todo. Y lo pudimos notar, aunque ambas ligas venían invictas a este encuentro. Los resultados dan mucho que hablar. Ahora reaccionaremos a pequeño fragmento de este encuentro, en donde a mi parecer fue una completa falla arbitral. Veamos. Cuando vemos a los técnicos, muy importante Pedro López, en este renacer de la selección mexicana que está dando una muy buena imagen en este certamen. De menor a mayor, lo decíamos, con rendimientos que fueron creciendo de la mano también del crecimiento individual de cada uno de sus intérpretes. El último encuentro, ese de victoria frente al seleccionado paraguayo para lograr el acceso a este partido decisivo, pinta de cuerpo entero al seleccionado mexicano. La larga va para Yasmín, se suelta en todas. Y Yasmín que va Ovalle para aplaudir en retroceso, jugadora de toda la cancha Ovalle. Se viene el centro, salió Barreras, la pelota queda bollando y está, y está, y está, y está, y está. Gol, Adriana. Gol, de Brasil. Se defendió mal México. Le regaló una pelota divina. Tan solo la empujó Adriana. Brasil uno, México cero. Brasil jugaba justamente a forzar el error en la línea defensiva del seleccionado mexicano. Claro, probablemente nunca imaginó el seleccionado brasileño que ese error llegaría de esta manera y con una salida definitivamente en falso por parte de la arquera, de Barreras, que intentó salir a romper, que quiso sacar el peligro, alejarlo, y terminó dejando allí un obsequio a disposición de Adriana, que incluso tuvo tiempo porque Hernández no reaccionaba, no ubicaba el balón para hacer el cierre. Fíjate, pega todo un rodeo sobre su propio eje Hernández para cuando reacciona, Adriana ya había definido. Lo gana Brasil uno a cero. Bueno, pues realmente a la selección de México inmediatamente el técnico comenzó a dar indicaciones, sobre todo por el sector donde él se encuentra, que es el sector donde está atacando por izquierda la selección mexicana, obviamente para hacer las precauciones necesarias en lo defensivo y para que Brasil no llegue tanto por ese lado. Cruzaba Hernández, fantástico, colosal, el cierre de Hernández cuando se iba a San Herato. Es peligrosísima, se pisa al área, define bárbaro. Ya va saliendo México. Lo gana Brasil uno a cero por un error infantil en el fondo, que lo va a pagar caro la selección de Pedro López. Ya de Ari Borges para Duda Santos, que levanta la cabeza, la ve una y otra vez el pase para la lateral por izquierda. Bueno, ¿sacará una tarjeta? ¿O qué va a ser? Lola, están revisando un posible penalti. En este momento la central se ha ido hacia el VAR para revisar la jugada. Excelente. A ver, aquí la tenemos en el cruce de Hernández sobre San Herato. Esa es la duda. Para mí es, lo dije en el relato previamente, para mí es bueno el cierre. Y de todos modos, aquí está fuera. Está fuera del área de manera más que clara y contundente. De todos modos puede que quizá se analice una posible interrupción de una jugada manifiesta de gol por parte de Hernández. Y de esa manera obligara a la jueza principal a mostrar alguna tarjeta. Pero para mí llega primero Hernández, ¿eh? Para mí no hay... A ver, no me entra en la cabeza que esto sea penal. No, no. Llega Hernández primero a la disputa. Eso desde ya, ¿por qué? Toca la pelota después porque deja el pie atrás Hernández en esa ida a buscar... La pelota termina cayendo San Herato. Todo fuera del área, inclusive. Todo fuera del área. San Herato cae. Incluso su cuerpo comienza a derrumbarse antes de ingresar al área. Pero, insisto, bajo mi óptica, Hernández toca en primera instancia la pelota. El cruce es válido, es prolijo, es providencial. Me parece que no hay nada. Escuchas ya, hermano de Azteca. Bueno, insólito, ¿no? Que revisen esta jugada. Hay tarjeta roja. No, no. No estoy de acuerdo. Esto es una vergüenza, ¿eh? No, no estoy de acuerdo. No puede ser. Yo por eso te decía, y más allá de lo que indicaba la gráfica oficial Lola, yo te remarcaba que me parecía el chequeo obedecía más a un posible último recurso, independientemente de que el reglamento en la actualidad no lo considera de esa manera. Pero, más allá de eso, interpretaba que lo que buscaba la jueza principal era saber si había interrumpido una acción manifiesta de gol la futbolista mexicana. Como vemos, mis amigos, el desacuerdo es muy notable, ya que hubieron muchas acciones que estaban de más. Y sacar una roja fue una acción muy exagerada. Ya que por la liga verde-amarela no había ni siquiera una intención de gol. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? Sigamos escuchando. Creo que incluso Sanerato, es cierto, hubiese quedado mano a mano allí con barreras, pero corrían diagonal. Ya se había dado otra situación posterior a esta. El video arbitraje incluso la convoca tarde a la jueza principal. De mínima me parece, tal vez, desprolijo el modo en el que se dio la revisión. El último ángulo de visión nos otorga una óptica un poco más clara, Juli. Le va a pegar Sanerato. Totalmente, y la jugadora sale con movida, sale llorando. Obviamente te estás jugando una semifinal y esa falta no daba. Bien correcto, estoy de acuerdo con Juli en esta. Está Sanerato y está Divinia. Le va a pegar la 10, le pega Sanerato. Rebota en la barrera y barreras. Ya la ve salir, hay tiro de esquina. Parla verde, amarela, no se entendió lo que dijo Sanerato recién. Ahora, cuando fueron a chequear al VAR, decía posible penal. A eso me refiero cuando hablo de desprolijidad en la revisión, porque no había penal posible. La infracción había sido fuera del área en caso de que precisamente se sancionara como tal, como finalmente ocurrió. Por eso decía, la revisión o el modo en el que intercedió el video arbitraje fue de mínima desprolijo. ¿Por qué? Porque no había penal. Ahora, los ángulos de visión nos otorgaron recién la mejor óptica posible, insisto, en la última reiteración. Que no fue la que revisaba en la previa de la transmisión. El partido va encaminándose para un Brasil finalista. Bueno, para seguir aportando claridad a aquella jugada que bien pudo ser, o mejor dicho, fue en definitiva un punto de inflexión en el partido, la producción encabezada por Federico Sampallo nos aporta que hubo cuatro minutos entre la jugada, es decir, el cruce de Hernández a Sanerato y la posterior tarjeta roja. Cuatro minutos pasaron desde el cruce, visión de video arbitraje de por medio o revisión, visión en definitiva de la jueza principal y más tarde tarjeta roja. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de cómo se dio este encuentro? Y los resultados donde hubieron circunstancias que no favoreció a el tri. Pero nuestras aztecas hicieron una buena presentación en esta copa y se da al reducir mucho el crecimiento que tiene el fútbol femenil en México en tan poco tiempo. ¿Y ustedes qué piensan amigos? Déjenmelo saber en la cajita de comentarios, aquí en Viralcito. ¡Gracias!